Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma. Mi nombre es Nelson. En esta ocasión les quiero hablar de un perfume de Dior, uno de los perfumes más famosos de toda la línea. Sauvage Eau de Parfum, en su versión mini. Es una fragancia sumamente deliciosa, que tendremos una salida con bergamota y toques de vainilla, que le darán un toquecito muy dulce, muy rico, muy elegante, con mucho cuerpo en la salida. Conforme va secando, tendremos el ADN de Sauvage, es decir, tendremos toques de pimienta, toques de anís, toques de nuez moscada, toques de lavanda y el famoso Ambroxan, que es la base de este perfume. En mi opinión se parece al 95% a la Eau de Toilette, es decir, no hay muchísima diferencia. La diferencia real radica en la salida, que tendremos un toque de vainilla y la EDT tendrá más pimientas. Otra de las diferencias que yo veo de la EDP hacia la EDT es que en la EDP tendremos mejor duración, dos horas más, menor proyección. Esta sí es una fragancia que se mantiene más a ras de piel, pero eso sí, la salida sí es distintiva. Tendremos, como les había mencionado, un toque de vainilla, que le dará un cambio radical a esta salida punzante de la EDT a una salida más suavecita, más delicada, más elegante en la Eau de Parfum. En mi opinión, yo era, de los que decían que la EDT era la mejor conforme la empecé a usar, creo que ha superado a la EDT, esta fragancia, la versión Savage Eau de Parfum. Yo la dejaría en la primera de mi lista, dejando en segundo lugar a la Eau de Toilette y a la tercera, la Parfum. No incluyo a Savage Elixir en esta lista porque está en otra liga. Para mí es una fragancia de nicho embotellada en diseñador y no se parece mucho a estas tres que acabo de enlistar. Para mí, Savage Eau de Parfum es una fragancia con más cuerpo, con más elegancia y con un toquecito de más clase que la Eau de Toilette. Sin demeritarla, pero en mi opinión, Savage Eau de Parfum sería la mejor de estas tres que acabo de mencionar. Y como siempre digo, amigos, cada nadie es un mudo y cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Yo te pido que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de la trilogía de Savage, cuál te gusta más, cuál te gusta menos. Te suscribas a mi canal, lee un like a este video y al final a ti no te cuesta nada y me ayudas muchísimo. Cuídense mucho y que tengan todos un excelente día.